En este último segmento dedicado al 154 aniversario de la gloriosa guerra restauradora me gustaría que nos centremos ahora en los cuatro gobiernos restauradores y en las luchas intestinas que llevaron divisiones a su interior para terminar con el destacado papel de Gregorio Luperón como primera espada y su posterior accionar en la historia dominicana. Dios me des. ¿Cómo no? Mira, hay que referirse a los cuatro gobiernos de la restauración, es decir, Pepe Pillo fue primero, Pepe Pillo Salcedo, el de Gaspar Polanco, desde octubre del... bueno, que dio un golpe, por cierto, un golpe militar al gobierno de Pepe Pillo, que como se sabe, respondía a Pepe Pillo, era un patriota, jugó su rol, pero era baesista y hubo situaciones que determinaron el proceso de la lucha, que fuera en pleno proceso, dentro de las grandes contradicciones que se estaban dando, fuera fusilado. Que, por cierto, es uno de los hechos en que se destaca, el primer hecho importante en la vida política y militar de Lilis, y también estuvo Luperón ahí, fue el fusilamiento, participaron ahí, fue de lo que fueron, fue encomendado a... bueno, esa parte del fusilamiento de Pepe Pillo, Gaspar Polanco como presidente también de la República, y luego vino cuando el grupo sector, encabezado por... por Pedro Pimentel, le dan el... salen, le dan el golpe a... militar y de Estado también a... a Gaspar Polanco, venían los filibundos de Rojas y Luperón, pasan a dirigir provisionalmente el gobierno, y finalmente el presidente fue... Pedro Pimentel. Pedro Pimentel que... sí, que... y al mismo tiempo, en ese mismo proceso, estuvo al final lo que fue la constitución de la guerra restauradora en el 65, una gran constitución, posiblemente una de las principales constituciones, hasta ese momento había sido la más avanzada, sí, venía de la constitución de Moca, del 58, y tenía aspectos muy modernos para la época, muy modernos, que incluía incluso hasta el voto universal. Entonces, en ese sentido, pero no solo las contradicciones se estaban dando en el lado dominicano, así, que se reflejó en la... en esos cambios de gobierno, sino también en la... en el gobierno español se reflejaron también que hubo cuatro, hubo también cuatro gobiernos distintos, así, o capitanes generales, Santana I, Carlos de Vargas, La Gándara, y luego Felipe Rivero, sí. Lo que quiere decir que también en la medida en que fueron recibiendo los embates y la... y la maestría de la guerra de guerrilla de... de los dominicanos, también tuvieron ellos que ir cambiando de... 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 de mando, ¿no? Entonces, de eso se trata, sí, porque realmente era una época de mucho conflicto, que se reflejaba en el lado dominicano, como también en el lado... en el lado... este... español. Y el caso de Luperón que tú mencionabas, es decir, que es un elemento importante que estuvo del lado de las fuerzas españolas en ese momento, no vamos a entrar en consideraciones, se habla de que el... lo importante es que... 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 decimos Gómez, al participar, a ser el jefe militar, el... el... el comandante en jefe de las fuerzas de independencia en lo militar de Cuba, con eso, eh... todo lo que pudo ocurrir antes estuvo, digamos, limpio, sí, todo eso lo limpia frente... frente a la historia. Y entonces, eh... de... fue tan... de... da trascendencia la... la guerra restauradora que... ahí... que tuvo una gran influencia, una gran influencia en la aplicación luego en Cuba, en la guerra de la independencia cubana, eh... del 68 hasta el 98, es decir, del siglo XIX, que... Máximo Gómez, eh... aplicando precisamente el método de la guerra de guerrillas que... que... que Sánchez había sintetizado ya, había hecho... Ese manual... Mella. Ese... Mella, ese manual, eh... sirvió para que los cubanos también jugaran roles fundamentales. Profesor, ¿no? Bueno, yo creo que a nivel del gobierno restaurador, en todo el trayecto de la guerra no hubo un mando verdaderamente unificado, sino que el mando se fragmentó por motivos diferentes, lo que incidía también en el derrotero del propio desarrollo de la guerra. Ahora, el caso de Pepillo Salcedo. Pepillo Salcedo abre el frente del este y Pepillo Salcedo es altamente derrotado, su vanguardia prácticamente arrasada por Santana y escapa con vida a Chepa y se sitúan detrás del sillón de la viuda, donde estaba la retaguardia del bando restaurador. Ese hecho de combatir cuerpo a cuerpo con un ejército regular y poderoso, como lo han señalado ustedes, era un error que desmentía y desobedecía lo que era el manual de guerra, de guerrilla, que Mella había propuesto para la confrontación. Quiere decir que esa derrota puso en peligro la guerra de la restauración. El gobierno restaurador. Porque si se cae el sillón de la viuda y Santana cruza, adiós, movimiento restaurador. Estamos hablando de Guanuma. Sí, Guanuma. Con la primera derrota militar de Santana. Y la presencia de Luperón. De Luperón. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí va a pasar que a Pepillo y Sarcedo lo van a someter en verdad a un consejo de guerra, porque puso en peligro el frente restaurador del este, y no solamente eso, sino porque se ha afirmado que estaba haciendo contacto con Vais y que mencionaba a Vais dentro de ese fragor. Vais estaba en España, siendo mariscal de Campos. Se veía como un traidor al proceso. Quiere decir que eso trajo su revés. Y este señor, Gapar Polanco, que es muy mal visto por otros y alabado por muchos, es, como planteaba Dante, quien lleva la acción terrible, pero efectiva, de la quema de Santiago, pero también del derrocamiento de Pepillo y Sarcedo. Pero a su vez, ese Gapar Polanco, que derrota a Pepillo y Sarcedo, más tarde se da repudiado por el mismo movimiento restaurador, cuando enarbola una bandera haitiana, con hombres enarbolando la bandera y ufanándose, que contaba con el apoyo haitiano, y lo vieron como un traidor también. Eso ha pasado en la historia varias veces. El propio presidente Jiménez, en 1849, que fue expulsado aquí por Santana, después de la invasión de Solú, Jiménez se exilió en Haití, y en Haití estaban señores con las nárgas afuera, literalmente las nárgas afuera, con hoyos, y el presidente Solú, que vino y lo derrocó, le dio pena, le dio una pensión alimenticia. Y a partir de ahí, la historiografía dominicana también obliteró al presidente Jiménez por aceptar la ayuda haitiana, que en ese momento se veía como la ayuda de un presidente malo que había invadido varias veces el país y que lo vino a derrocar al mismo. Entonces, ese episodio, claro. Mientras fue presidente, firmaba los decretos en la gallera. Eso, eso sí. Bueno, lo que pasa es que tiene una calidad nacional, eso refleja la situación de debilidad y de fragilidad institucional del país. Pero eso lo han dicho también para quitarle mérito a Jiménez, porque fue febrerista. Porque permitió la entrada de los exiliados. Es más, Sánchez conoce a Duarte por vía de Jiménez. Y es Jiménez quien produce la primera amnistía general para que los exiliaros vinieran. Y el propio, claro, y el propio Santana no le perdonaba a esa. Estaba esperando una coyuntura y se le presentó con la invasión de Faustino Solú con la mala suerte para el que había licenciado la mitad del ejército y no había con qué responderle a los haitianos. Y tuvieron que llamar a Santana. Santana se convierte en jefe de los haitianos del sur y frena a Solú. Pero vamos a retomar el contexto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la historia se viene repitiendo en contextos diferentes. Álvaro, pero si nosotros hoy vemos que los hombres públicos dominicanos carecen de consistencia. Sí mismo. ¿Qué no sería? ¿Qué no sería en el marco de la pobreza generalizada del siglo XIX y la falta de formación ideológica y política, además de la ausencia de institucionalidad? Ahora, si hay una cosa muy importante, que no podemos terminar este panel sin que quede claro, la presencia de Juan Pablo Duarte en el proceso restaurador. Estando en Venezuela, Juan Pablo Duarte se entera de los procesos y hizo contactos allá, consiguió incluso para retomar el tema de la soberanía de este país. Juan Pablo Duarte vendió otra vez, otra vez, había vendido cuando la independencia dominicana la herencia al servicio de la causa nacional. Perdóname un minuto. Dio orden de que se venda, pero cuando eso vino a venderse, ya la familia estaba en Venezuela. O sea, hay datos históricos. Y los papeles notariales aparecen varios años después. Lo importante aquí, independientemente de eso, es la decisión. Es la decisión lo que tiene importancia. Porque hay una carta que Sánchez y Benigno Filomeno... Y el hermano. Y el hermano, el hermano de Sánchez, de Duarte, le habían enviado a cara, decía, envíanos dinero, necesitamos dinero. Al precio de una estrella. Al precio de una estrella, sí. Entonces, la decisión de Duarte y la familia, porque todo fue apoyado por la familia, Rosa Duarte y todos ellos, en ese momento tuvieron esa disposición. Pero también, estando en Caracas, tenían también una casa en Caracas que también fue vendida. Fue vendida para conseguir recursos para la lucha de la restauración. Y en esa circunstancia, el 25 de marzo de 1864, llega Juan Pablo Duarte con Rodríguez Otigillo, con su hermano, con su tío... A propósito de eso, un periódico cubano comenzó a agitar en el sentido de que la presencia de Duarte en el gobierno dividía a los restauradores y eso fue... El periódico de la Marina, sí. El periódico de la Marina, pero otro más. Además de esto, entonces, aquí hubo gente que realmente no le dio la acogida merecida a Duarte. Ah, sí, lo que pasa es que esos muchachos, el mismo Luperón, era gente joven, gente que quizás ni conoció a Duarte, ¿entiendes? Y Duarte llegó, había estado mucho tiempo fuera del país... ¿20 años? ...fuera de su tierra. Y Duarte vino a comprometerse, incluso ya, creo que es un ejemplo que hay que tomar, en términos simbólicos, lo que significa el sentido de la soberanía, el sentido patriótico, y por eso hoy hay que seguir reivindicando a Juan Pablo Duarte. Y hombres como él, que en ese momento, ya incluso enfermo, entra por Montecristi a Santo Domingo, y lo primero que hace, llega el 25 de marzo... Montecristi a Santiago, no a Santo Domingo. Llega por Montecristi, exacto, de Santo Domingo, sí. De Montecristi pasa a Guayubín, donde va a visitar a Mella, que está enfermo ya ahí. Incluso de ahí, Mella, que no solamente fue ministro de la guerra, sino también fue vicepresidente de la República en Árbos. No logró tomar posesión, porque murió. Pero simbolizó todo ese proceso. Por eso, tú decías, señalabas, como que Mella había sido una especie de transición entre el 44 y también el año 63. Y en ese sentido, Juan Pablo Duarte y Mella... Duarte quiso estar con Mella. Incluso se dice que siguió hacia Santiago, donde Duarte envió comunicaciones al gobierno restaurador, manifestando lo que estaba aquí, a la disposición del gobierno. Finalmente deciden enviarlo como embajador penipotenciario. Delegado internacional. Delegado en América del Sur. Y en ese momento fallece. Falleció en plena guerra en Santiago Mella. Y se cuenta que dentro de las personas que estuvo encabezando ese feretro y ese funeral fue Juan Pablo Duarte. Cuando Mella muere, ya Duarte había salido. Hay una riposta a eso en varios documentos históricos de reciente publicación que se han aireado. Duarte ya no estaba en el país. Pero de toda manera vale. Porque si hubiese estado, hubiera asistido. Ahora, lo que tiene valor educativo para las generaciones presentes es que el pueblo le dio la debida oportunidad a los gobiernos coloniales de llevar a cabo un programa tal como se le había prometido. Que el pueblo fue agredido, traicionado, no se le cumplió y éste se levantó en armas. Que protagonizó una de las más importantes guerras. Una guerra de un año y diez meses. Que el pueblo peleó en todas las clases sociales. Que peleó en todo el espacio geográfico y que como resultado de esa guerra no es cierto que sea más importante que la independencia. Porque la independencia le siguió 12 años de enfrentamiento militar que a veces se quiere obviar. Pero sí, eso permitió transformar la sociedad dominicana. Y a partir de la salida de los españoles la situación sería totalmente distinta en el país. Y podemos decir que en gran medida la independencia del 44, 16 de agosto del 63 y la guerra de abril del 65 representan los tres momentos estelares de la vida dominicana. Y señalar, esto es muy importante ya al final, y es que la guerra restauradora generó un grupo de líderes liberales que son los que iban incluyendo en su momento a mismo Lilis, iban a transformar, a tomar medidas modernizantes y transformadoras a finales ya del siglo XIX. Álvaro, bueno, la guerra de la restauración en verdad fue un proceso antiimperialista, racial, de reconfirmación de la dominicanidad y de liberación nacional. Por eso consistó esa consigna general que aglutinó, como han dicho ustedes, a todas las capas de la sociedad dominicana en una lucha frontal en contra del imperio español. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué el movimiento restaurador no logró mantener el poder y mantener la idea libérrima de la independencia siempre plena? Y terminando la guerra de la restauración, un restaurador le entrega el gobierno a Buenaventura Báez a través del movimiento El Protector, el gobierno El Protector que fue Cabral, y hay que hacer una guerra de baja intensidad en contra de Cabral, para sacarlo del poder, sacar a Báez del poder. Luego, la guerra de los extranjeros. Y por tercera vez, por tercera vez, y el movimiento restaurador consigna a Cabral, que traicionó al movimiento en ese momento como presidente de la República, de 1866 a 1868, cuando Báez toma el gobierno. ¿Cuál fue la inconsistencia de ese movimiento liberal? Lo que te he dicho, la inconsistencia de personas, pero además las circunstancias de la sociedad dominicana de la época. La falta de desarrollo económico en ese momento. No había sustancia económica. Ahora, nosotros... Que pudiera... Hoy en este programa... El bando conservador si se mantuvo unísono. Claro, hoy es histórico. Hoy hemos rendido homenaje a uno de los más grandes acontecimientos históricos de la República Dominicana. La guerra de la restauración en su 154 aniversario. Quisiéramos dar gracias a nuestros distinguidos invitados por su destacada participación en este 154 aniversario de la guerra restauradora, una de las epopeyas más sobresalientes de la historia nacional. Muchas gracias.